Yeah, 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 this is a motherfucking remix Eh, I don't forget Pa' la currilla madiana Esto es un funk ideante Pa' la disco La Mujerito Logante Para el barrio que siempre me hace el aguante Pa' mi gente que quiere salir pa'lante Son los que me motiva a ser cantante Tengo música sonando en todas partes Y mi disquera en diamantada en el colgante Y en la calle respeto por los maleantes Esto es un funk ideante Pa' que retumba allá en el medio de los cantes A nenas final le gustan animalesantes Somos anti-giliparame con to' los gantes Ey, esto es un funk ideante Pa' que retumba allá en el medio de los cantes A nenas final le gustan animalesantes Somos anti-giliparame con to' los gantes Ey, ella quiere un funk ideante Pa' moverlo pa'lancos, pa'l drama Mami, ese éche de luz, una espectacular Soy tu escritor de todo, así que ponte a rezar Soy soy chulo en Argentina y la teta en Uruguay Ay, 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 ay Sabes que tú me vas a matar cuando lo bajas Ma' como tú, no Ay, 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 ay Y cuando se la baila, to' la mira, ¿por qué? Ellos quieren tu roma limpia Te, 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 te Fue sacando el golpeo Que sigo un adulto gilete Te, 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 te lo meto Te pasé a buscar en diferentes naves Conmigales, brindales, brindales Mami, tuya, brindales Es el resto en el cales Esto es un funky de gante Pa' que retumba allá en el medio de los cantes A nenas finas le gusta un nene maleante Y sojante y giliparame con to' los gantes Esto es un funky de gante Aquí retumba en el cales de los palantes A nenas finas le gusta un nene maleante A nenas finas le gusta un nene maleante Brr Me gusta comerte desnuda Y cuando está bajo por la cintura Mamita, tú estás a mi altura Fuera por mí te hago miles locuras Tenemos la calle encendida Y prendida como la marina Tenemos la cuenta del día Gracias a Dios se está dando lo que yo quería Me gustan los malditos como yo Pa' eso gil ahora me compré una blog No tenemos tiempo pa' los que ponen el malo Conmigo no va a pasar nada Así que no tengas temor Me lo hacemos a lo peligroso Te caerón a que un lindroso Y en un aire despacioso A mí me gustan a veros incómodos Yo no hago script, yo soy extreme Ma' keep it real Me vuelvo loco cuando publicas un nuevo reel Cuando quiera nos matamos que la cama sea al fin Si yo hago que te existe sin destucidarte un río, no, no No lo podemos negar No estés mirando tanto el cuello que te puede cegar Como Farro y Queen McTower Pero si se da Sigo fundiendo pa' matar la ansiedad Ella es maleante y es lo que me gusta Baja pa'l bloque Porque no le asusta Y ando con los fighters Fue buena conducta Y viene con nosotros La nena astuta Y le gustan ganes malos Y vestirse caro La ropa de marca Y en el country el camaro Y aunque la gente le parezca raro Con los gunteros ya siempre paro Y ve y dile Y ve y dile Que se mantenga chill y no se descarrile Y aunque la gente le está en busca de los miles Somos del bajo así que pa'ca ni mire Y ve y dile Y ve y dile Y ve y dile Que se mantenga chill y no se descarrile Y aunque la gente le está en busca de los miles Somos del bajo así que pa'ca ni mire Le gustan los hunters Si fuera productores De gulolao una mater El exe era un pastel La sigue descarte Snape y no con el flyster Rigo 08 antes después no te mas los cantes Me baila funky Invito a una amiga que eres una fiesta punky Yo soy su sani como yankee Nadie me va al ranking Que la cabra se baje los panties De los ileganti El video si les compartí Y despues la partí Y conmigo tu te divertí Contigo alto lo que invertí Lo hacemos viendo ricky Immortismo y rimato por ti En la cama no te comportí Después quiero que conmigo lo fíjeste con ti Jaja y estas al randmix Juan Armenebro DJ